¡Suscríbete al canal! Solo saco maquetas porque se jode el whirlwind como hack el pastor Hacemos que ni por accidente aspires a este nivel Es mil veces más fluides, mil veces más kills es lo que aquí se pide Así que si decides ir del líder me detentes con este calibre Es HMI, Descratch y Beat de Jigen Lo importante no es si vives de esto, yo por eso ni me estreso Amsys de precios reales como cibersexo Les deprime que me arrime al primer puesto Sin esfuerzo, tampoco es mi culpa, puta cena de inexpertos La vida me enseña y yo estoy bien en esta piel Tú porque sueñas con fajos de cien si solo es papel Es inaceptable, hace las cosas al revés igual que si naces padre Propagas virus igual que en Carandiru Se acaba como pasa Adam Hussein Same shit, hoy se pagan dues hoy Como el tiempo pues me llevo al que va sobrando Asomando la cabeza o pesa lo que está sonando Con esta mierda fluyo, vento, fiesta, fiesta, estudio Puño, letra, tiempo que transcurrió Detrás mío y detrás tuyo Pasando la acción y dejando huella Como en el barro un carro Con tracción a las cuatro ruedas Dudo que el rap te necesite Eres como un pianista que solo tiene el meñique Yo no te pedí que te dedique a hacer el títere Vestirte como moda y te le dice Hace que te despiste y te describe Eres triste, debes irte, es la verdad Se siente, no lo intentes arreglar No servirá de nada, tú siempre va a ensuciar el rap Es el que agrade, no el que ladre, mal que da adrenalina Queréis matar esta cultura y yo darle la vida No hay mucho que contar Si la chupo me contrata Acaban un choque frontal, un ultimátum En este desierto nada crece Solo cierto lo tienes que cultivar Con esta mierda fluyo, vento, fiesta, fiesta, estudio Puño, letra, tiempo que transcurrió Detrás mío y detrás tuyo Pasando la acción y dejando huella Como en el barro un carro Con tracción a las cuatro ruedas Solo saco maquetas porque te joden real quick Como jaque pastor Hijos de puta, os hacen un contrato Y al año nadie sabe ya que pasó A chapeta parte lo que aprieta el sol Tira más que un tractor Más que un tractor Hijos de puta, esto tira más que un tractor Yo me ambiento Con pan dentro Del estómago Sigo hambriento Sé que me están viendo Ellos expandiendo Mucha mierda ponen buena cara al mal tiempo Creen que las cosas van bien Porque no ven que son tan lentos Muchos ni van al tempo Yo siempre atento Mi mente ardiendo Nueva era, nueva escuela Velas que tendrán viento Más quebró Creo que el cero Yo siempre abo Creo que el cero Y no me ha dejado Yo siempre a lo que yo Vení 2 Yo siempre a lo que yo Yo siempre a lo que